¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Les cuento que hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso enrollado con un relleno muy especial. Y a base de esta receta les daré algunas otras sugerencias. Y todo esto lo haremos gracias a Brixi. Tus salsas preferidas, las de la tapita azul, las cuales vienen en diferentes presentaciones, son de excelente calidad y son una verdadera delicia. ¡Dale más sabor a tus comidas con Brixi! Tus salsas preferidas. Y ahora los invito a que se queden conmigo porque ya mismo comenzaré a preparar nuestro delicioso enrollado. Para preparar la masa de carne necesitamos lomo de res, lomo de cerdo, mostaza Brixi, salsa barbacoa Brixi, un huevo, ajo en polvo, sal, comino, cebolla, perejil, cilantro, media taza de pan rallado, mezclamos hasta formar una masa y la reservamos. Para preparar el relleno colocamos en una sartén mantequilla, jamón, las deliciosas pápricas Brixi, pasas de uva, almendras, nueces, arándanos, manzanas verdes, sal. Dejamos cocinar todo por algunos minutos y lo reservamos para que se enfríe. Colocamos en un bol queso cheddar, queso gouda, mezclamos y lo reservamos. Para armar el rollo necesitamos un pliego de papel estañado previamente aceitado. Encima vamos acomodando la masa de carne por partes, la cubrimos con los quesos, extendemos encima el relleno. Enrollamos. Colocamos el rollo compacto en una asadera y lo llevamos al horno. Pasado este tiempo obtendremos un delicioso enrollado al cual lo podemos decorar a gusto con los productos Brixi. Para hacer otra variante pueden mezclar la masa de carne, el relleno y los quesos para formar bolitas de 150 gramos. Las envolvemos en tocino, las pincelamos con salsa barbacoa Brixi y las llevamos al horno. Pasado este tiempo obtendremos deliciosos medallones de carne. Y si quieren preparar un super pastelón, solo tienen que acomodar lonjas de tocino sobre un molde de budín inglés cubierto con papel estañado. Le ponemos una capa de carne, realizamos unos orificios para acomodar huevos duros, los cubrimos con otra capa de carne, cerramos con los tocinos, cubrimos el molde con papel estañado y lo llevamos al horno. De esta manera obtendremos un riquísimo pastelón festivo. Y gracias a Brixi y tus salsas preferidas, las de la tapita azul, hoy hemos estado muy inspirados y hemos podido preparar todas estas deliciosas recetas. Ahora les toca a ustedes hacerlas para poder disfrutarlas con todos sus seres queridos en estas fiestas de fin de año. ¡Buen apetito y conmigo se da hasta una próxima! ¡Chao, chao!